El programa de fotomultas, uno de los grandes fracasos de la administración de Lorena Martínez Rodríguez, hizo ganar en solamente un año 12 millones de pesos a la empresa poblana Autotraffic S.A.D.C.B. por concepto de infracciones, la mayor parte de ellas fantasma impuestas a los automovilistas de Aguascalientes. De acuerdo a documentos en nuestro poder, en ningún momento se llevó a cabo licitación alguna para adjudicar la prestación de este servicio, sino que por el contrario, de manera directa, el entonces director de Tránsito y Movilidad, Gerardo Sánchez Garibay, pidió mediante oficio dirigido a la secretaria de Administración, Estela Ruiz Espaza, se procediera a la adjudicación directa a favor de la empresa Autotraffic, a efecto de implementar los radares detectores robot. El contrato de prestación de servicio 001-2013, que incluía una cláusula de confidencialidad aplicable a todas las partes, fue firmado por la entonces presidenta municipal, Lorena Martínez Rodríguez, el secretario del Ayuntamiento, Luis Fernando Muñoz López, el síndico procurador y Coaclanet Sicardona Luis, la secretaria de Administración, Estela Ruiz Espaza, y Jaime Enrique Ferrer Aldana, representante de la empresa con sede en el Estado de Puebla. Dentro de este documento se estableció que por cada multa aplicada, la empresa ganaría 116 pesos, comprometiéndose la prestadora del servicio a fotografiar los autos, generar la infracción y hacerla llegar a través de Cepomex a los domicilios de las personas sancionadas. En ningún momento, el contrato señala alguna clase de responsabilidad aplicable a la empresa por falsear sanciones o errores en las multas, situación que dio manga a entrar a los operadores de las fotomultas, para servirse con la cuchara grande con los resultados que todos conocemos.